¡Anda ya en los 40! Me ha dicho Javi, el jefe, que te llame para pedirte el dinero, porque nos debes unos 1.200 euros. Pero, ¿un club de aquí? Ya, ya, espera un momento. Ya, pero yo creo que te estás equivocando. No, no, Javier, mi jefe, que me ha pedido que te llame a ti porque nos debes 1.200 euros. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está nuestro dinero? Mira, es que yo no sé ni siquiera, no conozco vuestro club, yo nunca he ido a ningún club, además... Javi, ¿quién es tu club? Mira, estoy mirando aquí la agenda, la última vez que lo has preguntado fue el martes pasado a las 8 de la tarde. No, mira... Ese día me dijiste que estabas en una reunión, Javi. No, es que estaba en una reunión. Mira, te tienen... ¿Cómo es que tú ya no estás tica sabiendo que ese día estabas fuera? Pero es que es una casualidad, seguro, que yo a estos tíos no les conozco de nada. Pues qué casualidad que estuvieras fuera de casa, ¿sabes? Justo en ese momento. Bueno, si queréis las discusiones las dejáis para luego, pero yo, Javier, por favor, nuestra... ¿Pareja? ¿Perdona? Que tú te callas porque estamos teniendo una discusión de pareja. No, te callas tú porque yo le estoy pidiendo dinero a... ¿Quién eres? Perdona. ¿Quién eres tú? Yo soy Martita Peláez, encantada. Mira, soy del Club Paraíso. Insisto, Javier, no te quiero tachar de moroso, pero nos debes 1.200 euros. Pero que yo no soy ningún moroso, que yo nunca he estado en ningún Club Paraíso, no sé de quién me estás hablando. Es muy fuerte. Marta... ¿En serio? Es que están consiguiendo los datos, ¿vale? Estabas fuera cuando está diciendo ella. Yo le sé que la gente está llamando, pero no sé de qué vas. Marta, me has dicho que te llamas, ¿no? Mira, la última vez que frecuentó aquí el Club tu novio, Javier, fue el martes a las 8 de la tarde. Y en concreto, pidió dos servicios completos y un baile. Así que, Javier, por favor, nuestros 1.200 euros. Ya sabes nuestro número de cuenta, nos lo puedes ir abonando cuando puedas, porque si no, no te vamos a dejar volver a entrar. Mira, es que no sé, me da igual que no me dejes entrar, es que yo no he estado... Mira, Marta, te prometo por lo que sea que es que... Pero, Javier, pero es que coinciden todos los datos que me estás contando. Ya, pero es que es una coincidencia, Javier. O sea, llegamos dos años juntos y ahora esto... Precisamente, yo llevo dos años contigo. ¿Cómo te voy a hacer esto después de dos años? ¿Te acuerdas hace un año? Hace un año con Carolina. ¿Qué pasó con la puta Carolina? Es que me lo dijo mi madre. Es que ayer estaba hablando de mi hija, de verdad. Y te dijo lo mismo, tío. Lo mismo que me está diciendo estás guapa. Soy la persona equivocada. Como no nos pagues, vamos a por ti, te enteras. Vamos a por ti. ¿Dónde estoy? Estoy ahora mismo... Marta, Marta, en serio te estoy... No, no creo nada. Mira, no pones. Es que no me lo puedo creer. Créetelo, es humoroso, golfo, que eres un golfo. Apáganos ya, a ver si te enteras. Ven a por mí, venga. No hay huevos. Ven tú a por mí. Ni siquiera sé dónde estás, cabrón. Mira, vas a venir a las oficinas del Club Paraíso que están en la calle Garambía 32. Levanta las manos porque manos libres, esto es un atraco, esto es una broma de tu novia Marta que se ha compinchado conmigo para liártela. Pues ahora voy a ser yo el que va a cortar con ella. Lo siento, cariño. Sí, yo ya me la estaba creyendo hasta yo. Pobrecita, mi amor. El Club Paraíso no existe, que nada, que tú eres una buena persona, que no eres ningún moroso. Entonces va, en el fondo, está rojo el pobre, ya no sabe qué vestir. Ay, ahora me da una prima. Sí, estoy aquí, estoy aquí. No puedo ni evitarlo. ¿Qué me habéis hecho pasar el trato de mi vida? Bueno, chicos, un besazo enorme. Venga, adiós. Adiós. Anda ya en los 40 principales con Dani Moreno, el gallo.